La salud es lo más preciado del ser humano. La pandemia fue un recordatorio de ello. Por eso, la Fundación Santa Fe de Bogotá crea Cuida tu Salud. Un podcast para que conozcamos mucho más sobre las dolencias, cuidados, prevención, enfermedades y otros temas que pueden ser de su interés. Hoy hablaremos sobre la calidad y la seguridad. Y se preguntarán ustedes, ¿pero este no es acaso un podcast sobre salud? Sí, pero cualquier entidad que preste un servicio de salud para garantizar un desenlace superior debe tener los más altos estándares de calidad y de seguridad. Por eso hoy, el doctor Omar Salamanca nos explicará cuál es el estandarte de calidad y de seguridad de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Bienvenido a Cuida tu Salud, doctor Salamanca. Muchísimas gracias por esta invitación al podcast Cuida tu Salud, hoy con un tema bastante relevante y posterior a la pandemia que ha tomado mayor importancia de cómo podemos llegar a esa práctica clínica basados en estándares de calidad y de seguridad de la atención. Para eso, doctor Salamanca, ¿qué es calidad para una entidad prestadora de salud? Cuando ya vamos a hablar de cómo uno en una institución de salud evalúa la parte de calidad, uno tiene que basar desde su modelo de atención, en lo cual la calidad se basaría en seis palabras, Diego. La primera que sería una práctica clínica segura en la cual obviamente vamos a tener en cuenta toda la parte de seguridad del paciente, de los procesos que realizamos en nuestros pacientes y obviamente eso es lo que se refiere a la seguridad. La segunda es la parte eficaz, que sea una práctica clínica eficaz en la cual lleguemos a esos desenlaces clínicos que uno quisiera en nuestros pacientes dentro de un tiempo determinado. Ya hablamos ya de la eficiencia cuando incluimos la parte ya del tiempo. ¿La eficiencia está dentro de la eficacia o ese sería el tercer punto? Sería el tercer punto en el cual lo que tenemos en cuenta a ser eficaz, la parte de ser eficiente, es el tiempo en que nosotros logremos esos desenlaces y los insumos que también utilicemos o dispositivos que utilicemos para poder llegar a esos desenlaces de los pacientes. Cuando usted habla de desenlace, ahí es donde ustedes mencionan la palabra desenlace superior. ¿Me puede explicar qué significa desenlace superior? Uno habla de desenlaces clínicos cuando es netamente el resultado de un tratamiento ante una patología. Cuando hablamos de desenlaces superiores, tenemos tres variables diferentes, que es obviamente tener en cuenta el desenlace clínico como lo dije anteriormente, lo que hemos utilizado, el costo que necesitamos para poder llegar a ese desenlace. Hablo de métodos diagnósticos, algo de insumos, medicamentos, sino probablemente también lo baso en los días promedio de estancia, que es fundamental en eso. Pero el tercer ítem en ese desenlace clínico, en ese desenlace superior, es la expectativa del paciente. Y es como nosotros evaluamos esas expectativas del paciente y cómo llegamos a cumplirlas. Eso es a lo que me refiero a desenlace superior. Y retomando cuarto, quinto y sexto punto dentro de la calidad. Hablo de la cuarta, que es la oportunidad. La oportunidad que tenemos para obviamente esa atención de nuestros pacientes, en lo cual obviamente es un ítem relevante en esa expectativa del paciente, lo cual también está inmerso dentro de esa parte de calidad. El quinto sería equitatividad, equitativa, en la cual lo que vemos es que sea igual para todos los pacientes, de un acceso, obviamente por cualquier vía de acceso del hospital, que sea igual para nuestros pacientes, en la cual el paciente que llegue por urgencia, el paciente que tenga un procedimiento quirúrgico programado, tenga obviamente esa misma posibilidad de acceso a ese ingreso, y esa atención oportuna. Y la otra sería la central en el paciente. Hablo de atención central en el paciente, y es un modelo de atención que es nuestro pilar fundamental en el modelo de atención en salud de la Fundación Santa Fe. Y es como nosotros, como hospital, giramos alrededor del paciente. No que el paciente sea el que tenga que estar yendo de sitio a sitio, sino que nosotros como adecuamos esa atención de paciente. Una comunicación efectiva con los familiares. En esta pandemia, Diego, que tuvimos mucha dificultad en la parte de comunicación con los familiares, y muchas veces con los pacientes como nosotros, podríamos obviamente mitigar o mejorar esa comunicación a través de medios virtuales o también vía telefónica. Lo cual, eso es lo que generan esos seis ítems de la calidad vista desde la Fundación Santa Fe de Bogotá. O sea, para recapitular, la calidad para la Fundación se basa en seis ítems, seis ejes. El primero es seguridad, el segundo es la eficacia, el tercero es la eficiencia, el cuarto es la oportunidad, el quinto es la ecuanimidad y la sexta es la atención centrada en el paciente. ¿Es correcto? Ahí le podría, no es ecuanime, sino equitativo. Equitativo. Equitativo, que fue la quinta dimensión que tenemos dentro de la calidad. ¿Cómo se puede medir la calidad en los diferentes niveles de atención que ofrece la Fundación? Esa es una pregunta fundamental y es en lo que nosotros basamos, nos basamos en indicadores. Cada uno de esos ítems, si usted los expone, va a tener unos indicadores, unos números en los cuales es lo que hace la subdirección de gestión clínica y es gestionar esos indicadores. Si nosotros empezamos... ¿Ustedes los gestionan por ítems? Sí, cada ítem tiene sus propios indicadores. Si hablamos de la parte segura, en la parte segura nos vamos a los índices o a los indicadores, perdón, de seguridad paciente. Esto hablando de seguridad paciente, hablamos de todos los eventos adversos que podemos estar expuestos en una atención en salud. Entonces, eso es lo que nos garantiza a nosotros poder obviamente mirar esa parte de seguridad paciente y es la parte de atención segura y confiable, que es nuestro pilar fundamental en seguridad paciente. Es una atención confiable en la cual obviamente logremos disminuir o mitigar los riesgos de eventos adversos de nuestros pacientes que obviamente en ocasiones se nos presenta. Eso es una forma de medir ese primer ítem o esa primera dimensión de seguridad. La segunda dimensión que es eficaz es los desenlaces y ahí es cuando empezamos a ver muchos indicadores en la cual nos miden funcionalidad después de haber hecho un tratamiento quirúrgico. Hablo de la capacidad funcional después de un reemplazo de cadera, un reemplazo de hombro, un reemplazo de rodilla o de una cirugía secundaria, una cáncer de próstata, una prostatectomía, todos esos indicadores de funcionalidad que son lo que es relevante hacia el paciente y hacia las familias, que eso es lo que ellos van a evaluarnos a nosotros como institución, de cómo nosotros tenemos esos desenlaces. Cuando hablamos de desenlaces superiores, que era lo que usted me preguntaba, ahí es lo que nosotros estamos cumpliendo la expectativa del paciente. Ahí le tengo una pregunta. Por ejemplo, en un medio de comunicación, usted tiene el equipo de periodistas que generan unas noticias y la manera como los evalúan hoy, es a través de la data, porque estamos en internet y todos se pueden medir cuántas personas entran a una noticia, cuánto tiempo se quedan leyendo, qué tanto navegan dentro de la página web. Con lo que usted me está diciendo, aquí también está involucrado mucho el tema de los datos, del análisis de datos. ¿Quién hace esa función en la Santa Fe? ¿Los médicos o tienen un equipo de analistas que les meten la información dentro de unas bases y a partir de ahí elaboran informes y demás? Esto, digamos que la conformación de las diferentes fichas técnicas de estos indicadores, normalmente tiene una revisión por el dueño del indicador. Hablo de dueño es el área, o departamento, o médico. En lo cual, la Subdirección de Gestión Clínica lo que hace es la revisión de esa ficha técnica. Tenemos un área específica para la revisión de fichas técnicas de los indicadores. En lo cual, como usted lo dice, aquí uno lo evalúa muchas veces por datos, por números. En lo cual, lo que nosotros en la Subdirección lo que hacemos es que gestionemos el adecuado y el oportuno y cumplimiento de esos indicadores. Al momento de evaluar alguna variación, sea positiva o negativa, también ir a intervenir en esas áreas. Y hablo de positiva porque hay buenas prácticas en unas áreas que nos toca adoptar y adaptar en otras. Y en otras que tenemos unos indicadores que de pronto no fueron lo mejor la evolución. Entonces, ahí hay que ir a mirar de dónde podemos solamente hacer los planes de mejoramiento en esas áreas que el indicador no nos va reflejando algo positivo. ¿Las mediciones de calidad son generales a nivel del mercado de los hospitales o cada hospital tiene unos indicadores de medición distintos? Hay unos indicadores que son de norma, en lo cual obviamente reflejan en muchos de ellos calidad. Pero en muchas instituciones miden diferentes indicadores que desafortunadamente la ficha técnica de ese indicador no es homogénea para poder hacer una parte comparativa con otras instituciones. ¿Qué hemos hecho aquí en la fundación? Y hemos revisado literatura, alinear muchos de los indicadores de calidad y de seguridad para podernos comparar con otras instituciones. Internacionales, me imagino. A nivel nacional, a nivel latinoamericano, a nivel internacional, ya hablando de otros continentes. En lo cual eso nos permite. Si yo voy a otro ítem para la segunda dimensión, me devuelvo un poco y hablo de la eficaz, empezamos a tener un comparativo que son los grupos relacionados de diagnóstico. Es una forma de clasificación de la complejidad de nuestros pacientes. Nosotros tenemos obviamente datos para podernos comparar con otras instituciones nacionales e internacionales, a ver cómo es nuestra estancia, cómo es nuestro desenlace y lo cual obviamente eso lo podemos hacer. Pero desafortunadamente no tenemos una base consolidada, un repositorio de indicadores homogéneos para podernos comparar a nivel Colombia de esa parte de calidad. Eso creo que es un gran reto que tenemos hacia futuro de poder alinearnos en las instituciones de alta complejidad para poder obviamente medir esos desenlaces y poder obviamente aprender de las buenas prácticas donde lo hacen mejor. ¿Qué planes tiene la Fundación para incentivar la calidad? Digamos que esa parte de incentivar, lo que nosotros hacemos es crear una cultura de seguridad en la institución. ¿Cómo es eso, Diego? A través de más o menos últimos 12 años hemos, se ha empezado a incentivar en esa cultura de nuestras prácticas seguras. Sí, hablo de seguridad de paciente, en la cual obviamente necesitamos involucrar desde el nivel asistencial hasta el nivel directivo. Cuando usted habla, perdón, interrumpirlo, cuando habla de seguridad, por ejemplo, es que el paciente no se caiga si está convalesciente o que el paciente tenga algunas medidas de cuidado cuando va al baño o cuando se sienta en la gama o no tiene nada que ver con lo que acaba de decir. Es un punto muy relevante y usted me hizo caer en cuenta en mencionar la seguridad paciente se basa en seis metas internacionales de seguridad. En las seis metas está la identificación adecuada del paciente. Las otras metas son disminución del riesgo de caídas, como usted lo mencionaba. Otro es la cirugía o procedimiento correcto en el paciente correcto en la zona correcta. El otro es el control de infecciones. El otro de las metas son el control de los medicamentos de alto riesgo. Involucrando las metas de seguridad es donde se basan esos también pilares de calidad. Y esa parte de seguridad, no hablamos de seguridad de que no nos roben acá o que... No, hablo de la seguridad del paciente, de cómo nosotros podemos exceder nuestros esfuerzos para evitar que el paciente le ocurra un evento adverso acá. Una caída, usted lo mencionó. Ahí nos toca evaluar desde la luz de la habitación, de que apenas ingrese el paciente al baño, la luz esté encendida, que no se le apague el calzado que utiliza mientras está hospitalizado. Si el paciente necesita un plan de rehabilitación, obviamente evaluar el estilo de calzado para que no tenga riesgos de caída, fugas de agua. Bueno, muchas cosas en las cuales lo que hacemos es disminuir el riesgo de caída de nuestros pacientes durante su hospitalización. Otra pregunta, doctor, es... Y usted creo que ya me la respondió, pero para profundizar un poquito, ¿cómo aterrizar la calidad a nivel jerárquico? Y no que se convierta en los jefes digeren esto y de ahí a que permee en toda la estructura. Usted me está diciendo que ustedes lo que hacen es un cambio, una pedagogía cultural de toda la organización. ¿Cómo capacitar o cómo inculcarle esa cultura a tantas personas? Sí, eso es muy, muy importante, Diego. ¿Cómo desde dentro del plan estratégico corporativo se tiene un ítem fundamental en la parte de calidad y seguridad de la atención? No es solamente hablar de acreditaciones nacionales e internacionales de las cuales hemos participado desde hace más o menos unos 10, 11 años, lo cual fue una decisión desde la parte directiva para empezar a estandarizar y homogenizar esas prácticas clínicas. De ahí entonces es cuando empezamos no solamente ese nivel directivo, esas políticas, sino que cómo empiezan a permear los diferentes niveles. Hablo en la parte médica, en la parte de enfermería, en la parte ya de apoyos diagnósticos, hablo de otras áreas en las cuales apoyan. Por ejemplo, uno ve cómo también al momento de hablar con las personas que pertenecen al servicio de hotelería, que nos ayudan con ese servicio, cómo le podemos nosotros también inculcar y hacer una educación de que lo que ellos hacen también nos suma en la calidad y en la seguridad de la atención. Una desinfección no apropiada de alguna área del hospital puede repercutir en una infección hacia un paciente. Entonces digamos que es la forma de permear y como introducirlos a ese mismo objetivo y ser los partícipes de ese objetivo. Creo que uno no puede de pronto llegar a pensar en una atención con calidad sin hacer los partícipes de ese mismo proceso. Y eso es fundamental y lo hacemos con diferentes actividades. Gracias a todo el Departamento de Comunicaciones de la institución también hacemos esa promoción por diferentes medios para poder obviamente ir a cada una de esas áreas. ¿Cómo hacen ustedes para medir que la calidad que la fundación tiene, no como reto sino como obligación, se cumpla en cada una de las áreas de la institución? Porque sí son muchísimas áreas también. Sí, ahí obviamente es todo el grupo de trabajo que está dentro de la Subdirección de Gestión Clínica y es como nosotros asignamos a una persona, analista de calidad, a evaluar cada uno de los indicadores por áreas. En lo cual lo que hacemos es mirar el cumplimiento, el adecuado cumplimiento en ingresar los datos de los indicadores, pero también como se lo decía Diego, evaluar y gestionar cuando un indicador tiene algún cambio súbito. Sí, entonces tenemos analistas por ejemplo en el laboratorio, ahí tenemos nuestros propios indicadores en lo cual en las reuniones que hacemos miramos obviamente cómo se están presentando los indicadores ya definidos previamente en el área y si hay algún comportamiento para poder obviamente aumentar la cobertura. ¿Cada cuánto revisan ustedes esos indicadores? ¿Eso es diario o tienen unas reuniones semanales, quincenales, mensuales? Digamos que es muy difícil obviamente diario, uno quisiera tener un tablero de control diario para mirar las variaciones en tiempo real, lo que hacemos es algunas reuniones en algunas áreas críticas mucho más frecuente que en otras, en lo cual eso es lo que nos hace intervenir tempranamente algunos cambios, pero al momento de detectar esa variación sí lo hacemos inmediatamente la intervención. Y esto obviamente, esto es poco a poco y a través del tiempo y también de esa cultura de seguridad inclusive las mismas áreas nos levantan la mano y nos dicen algo está pasando acá veamos y revisemos este proceso o este estándar para poder obviamente empezar a hacer planes de mejoramiento y eso es en lo que nos basamos día a día en calidad. ¿Cada área tiene un responsable de calidad que le responde a su unidad? Exactamente, tengo dentro de mi subdirección una persona asignada a cada una de las áreas que obviamente son los que me reportan a mí algún cambio y es a donde en ese momento dirigimos toda la mirada y las intervenciones. ¿Cómo se construye o se desarrolla la calidad? ¿Cómo se construye? Y es una forma en que, como les decía, desde hace más o menos 15 años, 10 años empezamos en esto y cómo empieza a crearse como esa cultura de calidad y empieza a hacerse desde la parte directiva pero ya empieza obviamente a ser cada vez más evidente y es como empezamos primero queriendo acreditar el hospital o hospital universitario ante acreditadores internacionales, nacionales y después empezamos como a crear esa cultura la cultura de tener unos estándares de calidad homogéneos para prácticas clínicas específicas y es cuando empezamos a hablar de centros de cuidado clínico en la cual es una forma y es una estrategia de obviamente cómo yo hago una alineación y una homogeneidad en mi práctica clínica ante una patología ante un procedimiento, ante una cirugía estoy hablando, ante un tratamiento médico y no hablo de tratamientos médicos intra hospitalarios sino también ambulatorios porque obviamente la calidad tiene que estar en todas las áreas y es algo de lo cual también quería hablar y es, esto no solamente sucede en el hospital universitario sino también sucede en las diferentes sedes y eso es una de las cosas a resaltar de cómo uno puede reproducir este modelo de calidad tanto en ámbitos ambulatorios como en ámbitos hospitalarios como en ámbitos domiciliarios en lo cual obviamente hace más o menos de 5 años también estamos en esos servicios domicilares en lo cual obviamente nosotros la idea es poder llevar esa calidad que tenemos aquí en el hospital a cada una de las casas de nuestros pacientes Ya que me dice que ustedes se metieron en esto de lleno desde hace unos 10, 15 años ¿cómo ha ido evolucionando la calidad en la fundación? En esa parte de construir la calidad en estos últimos 10, 15 años Diego esto no quiere decir que antes no había sino que en este momento lo que en estos últimos 10, 15 años lo que ha tomado relevancia es en la parte de atención segura en salud obviamente de unos estándares de calidad en atención y obviamente de escuchar al paciente y a sus familias de las expectativas del paciente entonces digamos que eso ha tomado una evolución y aquí se ha construido paso a paso eso adicionalmente es porque cada vez queremos estandarizar más y evaluarnos más cuando uno mismo se evalúa y se identifica sus brechas ¿sí? donde tenemos alguna, algo por mejorar pues es la forma en que uno construye calidad no es solamente que uno quiera exponerse o presentarse a una acreditación nacional o internacional sino como nosotros nos medimos y en este momento Diego quería comentarle durante todo este momento de pandemia que vivimos que queríamos estandarizar nuestra atención de nuestros pacientes con sintomatología respiratoria con COVID o sin COVID nosotros mismos decidimos evaluarnos con los estándares de calidad que teníamos a nivel nacional e internacional y mirar si nuestras prácticas estaban enfocadas obviamente a lo que queremos de nuestros pacientes y entonces ahí fue cuando hicimos hay una metodología que se llama paciente trazador y es como desde la entrada del paciente toda su estancia durante su hospitalización su egreso y su continuidad en la atención es lo que quisimos medir en esos pacientes y es como nosotros mismos queremos y de forma voluntaria nos medimos así ¿y siguen haciéndolo o eso fue para una prueba? lo seguimos haciendo y es la forma en que uno el modelo de atención que tuvimos durante la pandemia tanto en hospitalización como en urgencias como en cuidado intensivo como en cuidado intermedio tenían unos protocolos de atención por ejemplo en ese seguimiento que ustedes hicieron ¿qué descubrieron que los hizo ser mejores? ahí es una pregunta muy importante y ahí empezamos a descubrir al principio de la pandemia fue muy difícil eran los cambios de los manejos de los medicamentos había semanas que este era el medicamento la otra semana no entonces nosotros ahí tomamos cómo era la importancia de involucrar grupos multidisciplinarios hablo de neumólogos, infectólogos, radiólogos, internistas, geriatras para poder obviamente llegar a una estandarización de manejo del paciente entonces es como no solamente con una especialidad que sea idónea para esa patología sino como obviamente desde diferentes puntos de vista hacemos un manejo integral de esos pacientes sin dejar de lado obviamente a la parte de terapia respiratoria la parte de enfermería que obviamente aportan a la recuperación de nuestros pacientes ¿hacia dónde se dirige su unidad, su área a futuro? ¿cuáles son los retos que presentan? ¿qué es lo que tienen que implementar? ¿qué es lo que falta por implementar en la fundación en términos de calidad y seguridad? digamos que esto es un mejoramiento continuo y uno de los valores de la fundación es excelencia pero hablando es del mejoramiento de la calidad esto es día a día y no sabemos en qué nos enfrentaremos en unos meses ya vimos que nos pasó un año y medio atrás una pandemia en la cual obviamente nos tocó obligadamente estandarizar muchos procesos en lo cual en la parte de calidad es poder darle continuidad a ese cumplimiento como queremos a esa efectividad clínica y si usted me pregunta ¿qué es efectividad clínica? es tener los mejores desenlaces clínicos con unos costos controlados adicionalmente con unas expectativas del paciente sobrepasadas pero siempre teniendo en cuenta que esa atención del paciente sea el eje central entonces en eso nos basamos la calidad tiene que estar obviamente construida alrededor de nuestros pacientes alrededor de las familias pero un punto fundamental y que tuvimos aquí la fundación al momento de o antes de detener esa pandemia es cómo cuidamos a los que nos cuidan y ahí es cuando yo también hablo de nuestros de nuestros colegas de nuestros trabajadores que es fundamental ese ítem para poder seguir construyendo calidad pero obviamente con un bienestar para todos nosotros Doctor ¿hay sanciones hay sanciones de super salud por no cumplir con temas de calidad? Digamos que no son las sanciones son derivadas de algunas investigaciones que son generadas de algunas quejas por nuestros mismos pacientes de nuestras familias de nuestros pacientes ¿sí? en lo cual ellos generan una visita de verificación de la de lo que hayan mencionado y de ahí vendrá alguna investigación o sanción pero digamos que no no tenemos obviamente como nosotros como institución acreditada tenemos unas digamos informes informes que enviar de forma periódica para darle cumplimiento a algunas observaciones que hemos tenido pero digamos que es algo que es de cumplimiento para poder darle continuidad a esa acreditación tanto nacional como internacional Doctor se nos va acabando el tiempo no sé si usted tiene algo más por agregar sobre el tema de calidad y seguridad sobre alguno de los ítems que probablemente nos hayamos dejado por fuera creo que lo único que me cabe de resaltar acá es un ítem que uno lo ve muy escondido pronto en esas dimensiones de calidad y la parte de la oportunidad y en la oportunidad hablo es que nosotros debemos de mejorar mucho más nuestros tiempos de atención en las diferentes áreas del hospital y esto sucede en muchas instituciones hablo de unas urgencias colapsadas hablo de unos tiempos de programación quirúrgica también extendidos lo cual obviamente creo que eso es una obligación de todos ya hablo desde nuestros usuarios como de nosotros como institución en lo cual lo que tenemos es que generar algunos indicadores que nosotros podamos mostrar también en nuestro giro cama de como nosotros podemos también hacer que el hospital se mueva para que podamos descongestionar esas vías de acceso como son urgencias y como también nosotros desde la institución podemos generar una educación o una cultura a cuándo consultar a un servicio de urgencias y cuándo no la consulta prioritaria ha tomado en los últimos años una gran relevancia y cómo debemos también acudir a esos servicios prioritarios antes de llegar a una urgencia que ahí sí me voy a tomar el atrevimiento de preguntarle cuáles son esos servicios prioritarios tenemos unos centros de atención prioritaria en diferentes partes de la ciudad en la cual lo que tenemos es una atención básica de patologías definidas como cuáles por ejemplo hablo cuadros gripales hablo de cuadros diarréicos limitados no con algo de compromiso sistémico hablo de problemas respiratorios superiores hablo de farigitis amigdalitis cosas que podemos atender de una forma prioritaria pero que obviamente no requeriría la complejidad o la atención en un servicio y urgencias obviamente lo que nosotros como institución tenemos que hacer es que la misma calidad y la misma seguridad de atención en esas sedes de centros de atención prioritaria sean igual como si estuviera aquí en el hospital universitario bueno doctor Salamanca muchas gracias por su tiempo gracias por haberse tomado el tiempo de explicarnos la importancia que tiene la calidad y la seguridad en un ente prestador de servicio la fundación por supuesto está a la vanguardia de todo esto muchas gracias y a ustedes que nos están viendo o oyendo nos vemos la próxima semana y más adelante pues seguiremos conversando con usted sobre este tema que me imagino que tiene muchas aristas y la gente querrá saber más claro que sí Diego y aquí muchas gracias por la invitación de nuevo y muy atento a cualquier otro tema que queramos hablar desde la calidad de la seguridad de la atención en salud en Colombia vista desde la fundación Santa Fe de Bogotá muchas gracias doctor gracias 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 por ver el video.